Muy buenas noches a todo el que saca Renchez, Rolando, porque tiene que ver con las temas que abordamos hoy hace ocho días. Pues empezamos con Jesús López, que él, anticipamos aquí, estaba por presentar el último de sus libros, se llama El Fiscal Imperial, y lo dedica, es una biografía, dice él mismo, una biografía no autorizada de Alejandro Gertz Manero, el actual Fiscal General de la República. Hay una historia que yo no entiendo, algo platicamos, por eso pudimos adelantar algunas cuestiones, cómo hizo para conseguir tanto dato Jesús y tan exacto en la información que va a ser muy difícil, que aunque haya polémica, que la va a ver, son libros polémicos los que él genera, no lo van a poder desmentir. Sin embargo, para lo que Jesús se ha estado quejando, pues se aumentan los riesgos para su persona, porque toca a gente muy poderosa, a nivel internacional, no es como los que hacemos ruido aquí en el rancho, y luego al que criticamos en la mañana, el mediodía, nos lo encontramos en el café o en la banqueta, por ahí en la calle. Allá son palabras ya mayores. Entonces, sobrepasa lo que habíamos platicado con Jesús la última vez que tuvimos oportunidad de hablar con el contenido que trae ahora este libro, igual con su editorial HarperCollins, que es la que lo ha estado apoyando. O sea, ha estado beneficiando de sus libros. También. No, 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 no. Por lo echando de la calidad de letras que ha plasmado en publicaciones Jesús Demos. Creo, en lo personal, tengo la opinión de que va a ser el libro más rimbombante, por lo menos en el escenario público del escándalo, porque, desde mi perspectiva, es el más vigente. Gertz Madero ha estado en el ojo del huracán últimamente, pero pocos han entendido y comprendido el entramado que lo ha llevado a las esferas de poder, y que estos actos de corrupción, que se ha ventilado con Emilio Lozoya, padre, para defender a su hijo y a su madre, que están privados de su libertad, y que Manero Gertz trae un tema por ahí escabroso también, con la muerte de uno de sus hermanos, y que por ahí estaba privada de su libertad, su cuñada. Entonces, este personaje muy poderoso, y que a mí no me ha gustado, hace rato mencionábamos, porque ese día, hoy en su ciudad se habían entrado otros audios, de Gertz Madero, con el padre de Emilio Lozoya, y que decíamos que Andrés Manuel tenía que poner un alto, pero Andrés Manuel, desde mi perspectiva, se sigue equivocando, sigue juzgándose de investigar, dice, yo le sigo teniendo confianza, yo creo que en lo personal se debe de hacer una investigación más a fondo, como la que va a enseñarle Jesús Lemus materialmente hablando, con un documento, decir, así se hace una investigación, para que puedan haber elementos, y esto puede ser un golpe a la 4T, por lo menos, no porque lo haya puesto Andrés Manuel, sabemos cómo va ahora, es un órgano constitucional autónomo, la fiscalía, pero, sin embargo, hay una permisibilidad, y alguna anuencia dada por el presidente de la república, no exigiéndole cuentas, por lo menos, al fiscal, y esta publicación de Jesús Lemus es muy importante, y hace ratito usted me platicaba, tras bambalidas, que hoy una periodista habló de Jesús Lemus al presidente de la república. Sí, ayer se presentó, es Luisa Estrada, de la grillotina política, es una reportera muy polémica también, joven, pero resulta que precisamente... resulta que precisamente por sus habilidades para cuestionar, para emplazar a alguien, a los funcionarios, a los políticos, pues la vetaron en las mañaneras ahí de la presidencia de la república, y finalmente ella festimaba ayer que ya había recuperado su gafete, que ya había recuperado su derecho a entrar y a participar en las mañaneras. Entonces, ayer ella va y por supuesto que ya tenía pactado con Jesús Lemus, que es el coordinador de comunicación social de la presidencia de la república, tenía pactada parte de la temática que iba a abordar. Ella habla de la inseguridad que hay para los periodistas, para los reporteros, expone varios casos, incluso varios casos también de corrupción de funcionarios, pero medularmente abordó el caso de Jesús Lemus, que no ha sido atendido por el mecanismo de protección a periodistas acosados, perseguidos. Este mecanismo provee a los reporteros en una situación difícil, desesperada, los provee de personal armado, de vehículos blindados... ...críticas que no han servido para nada, ¿no? Y en realidad este protocolo de protección a periodistas es verdaderamente una simple simulación. Pues se lo han aplicado a aplaudidores de los regímenes pasados y de la actual, eso hay que decirlo. A quienes están a contentillo de los que manejan el programa. Entonces, eso lo comentó Luisa Estrada, la grillotina, la reportera. Pero lo más interesante, Rolando, es que le expone al presidente de la República y a todo el foro ahí de reporteros... ...de nacional e internacional, al mundo entero. ...de reporteros, le expone cómo fue de arbitraria la detención de Jesús Lemus. ¿Quién coordinó? ¿Quién torturó a Jesús? ¿Cómo lo llevaron? A Jesús Lemus... ...esto lo sabemos nosotros de boca de él. Lo detienen en Guanajuato, lo tienen tres días, lo suben a un helicóptero y se lo llevan colgado desde helicóptero hacia la Ciudad de México. Y a cada rato amenazaban con lanzarlo del helicóptero al vacío. Y estará bueno tirar aquí a este cabrón, y estará bueno tirar aquí, y estará bueno tirar... ...lo iban torturando. Llegan a la Ciudad de México. Cuando llegan a la Ciudad de México, ya había un escándalo sobre el secuestro, que no fue otra cosa, del reportero, Jesús Lemus. Entonces, ya era una papa caliente. No lo reciben allá, la Procuraduría dice, llévenselo y a ver qué hacen con él. Lo regresan a Guanajuato y orden cómo abrirle un proceso por narcotráfico, que él era jefe de una célula criminal y una serie de cosas, todas falsas, pues. Y lo meten a Puente Grande, Jalisco. Igual, todo el trayecto de México a Guanajuato, iban amenazando con lanzarlo del helicóptero. En Puente Grande, tres años y días o meses que estuvo ahí, lo mantuvieron la mayor parte del tiempo descalzo y desnudo. Lo bañaban en la madrugada con agua helada, con chorros de esos de agua tipo de bombero, de mucha presión. Lo hacían rodar, patinar en el pavimento, lo sacaban a patios, a someterlo a situaciones para ver si lograban que se muriera, pues. Y declarar que había muerto por enfermedad. Pues este aguantó. Y no nada más aguantó, aprovechó todo el vecindario ahí en el que lo metieron, en la ecología es donde vivió, empezó a hacer entrevistas con puro personaje de altos vuelos y de bajos mundos. Y, bueno, pues ahí a todos los narcotraficantes, asesinos, secuestradores, saca su primer libro, el de Los Malditos. Cuando sale, arma un escándalo. Ese libro, ese tipo de literaturas que él estuvo denunciando y otros reporteros, sirvió para normar criterios en Andrés Manuel López Obrador, que mandó cerrar esa prisión. Entonces, mucha gente que sufrió los embates, el abuso de las personas que ahí trabajaban, un trato deshumanizante, bueno, se quedaron agradecidos. Sin embargo, la lucha contra la corrupción, la lucha contra los abusos, Rolando, no va a terminar fácil y no va a terminar pronto. No es fácil que alguien, que toda su vida o que la mayor parte de su vida ha sido un prepotente, un déspota y un patán, deje de serlo y se vuelva una persona sensible y educada. En sus casas podrán ser religiosamente tiernos, sensibles, cariñosos con sus hijos o mujer, probablemente, pero son lo menos que asesinos en su trabajo. Y hay que educar a las policías nuestras en este país, hay que educar a todos los que son servidores públicos, hay que sacar la podredumbre de los juzgados, lo hemos dicho durante mucho tiempo, años. Hemos dicho que el sistema... De las policías, de las fiscalías, de las gobernadoras... Todo, 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 tenemos que purificar... De la Fiscalía General de la República... Tenemos que purificar este país. Es muy fácil, es muy fácil... Bueno, termino esto. Fue ayer esta intervención de la grillotina, luego de salir de la conferencia ahí, de la mañanera, hace un enlace en vivo con el programa de Jesús, ya la estaba esperando en su programa, se enlazan en vivo, le narra a ella lo que ella se había visto, pues, se había transmitido en vivo a nivel nacional, internacional, pero le da sus opiniones, sus comentarios. Y a Jesús, pues, hace una serie de planteamientos también ahí con ella, agradeciéndole cómo tuvo la osadía, el valor, el temple, de hablar ante el Presidente de la República el caso de Jesús Lemos. Que es emblemático, no porque valga más que otros. A los otros los mataron. Y este cabrón está vivo para contar todo lo que pasó. Jesús Lemos, esa es la gran diferencia, por eso es emblemático. Y aquí va a ser interesante cuando está señalando a su fiscal. Yo no sé si ayer, cuando la de la grillotina le exponía a su caso de Jesús Lemos, sabía que al mismo tiempo estaba anunciando... Estaban saliendo en ese momento el libro. En ese momento estaba saliendo el libro en contra de su fiscal. Desde mi perspectiva, es algo muy interesante y las coincidencias, yo no creo en ellas. Algo hay muy interesante ahí, que se fue... Alguien ha pensado decirle, a ver, mire, esto sucedió con este sujeto por ejercer su libertad de expresión en uno de sus máximos alcances o corrorarios, como lo he dicho en otros discursos, y que ahora está secando un libro en contra de su fiscal que usted ha defendido. Bueno, esperemos que no vaya a tener esta represión que tuvo en su momento por ser un periodista de un pequeño municipio, ahora a nivel nacional. Está... el libro, bueno, va a tener un alcance internacional, de hecho ya el impacto es indetenible, inmedible en este momento. No, no sale. Ha anunciado, se ha anunciado. Hay preventa en Amazon, hay preventa en las plataformas de compras de libros, pero todavía nadie lo tiene en sus manos. Somos privilegiados porque hace meses que sabíamos todo esto. La verdad, sí. Entonces... Bueno, ya lo podemos decir, ¿no? No, ya, ya, ya. Es otra cosa. Nos ha platicado un poco de lo que viene en ese libro, muy interesante, muy, muy interesante lo que viene en ese libro, y cómo ha sido este entretejido del fiscal federal Gertz Manero, y que ahora representa nada menos ni nada más que los intereses de la federación en casos de delitos en materia federal. Nada menos ni nada más que es lo que más abunda en este país. Y a colación también a su libro, El licenciado de... Genaro García. De Genaro García, que pues la verdad... Que urdió la detención y se queja. Déjame terminar esto nada más, un dato importantísimo. El torturador principal de Jesús León, es adoy procurador de justicia del vecino estado de Guanajuato. Carlos Samarripa. Carlos Samarripa. Lo ha señalado y dice, este fue el que hizo todo contra mí. Y ahí está el premio para Carlos Samarripa. Sí, y Guanajuato, si algo hoy en día lidera es el tema de delitos dolosos, homicidios dolosos, está en la punta de muchos estados, Guanajuato. Entonces, nada halagador el trabajo de este sujeto que yo he señalado muchas veces, que es impresentable que haya sido fiscal con Miguel Márquez Márquez, y haya sido ratificado ya como órgano constitucional autónomo, o bien estatal, y que haya sido ratificado por Diego Sinueva y Rodríguez Vallejo. Entonces, son cosas inexplicables, y esperemos que tenga un eco. ¿Por qué? ¿Por qué quiso llamarlo? Porque Andrés Manuel se ha pronunciado, Andrés Manuel está muy interesado en el juicio de García Luna en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay muchos señalamientos que van a indicar que hubo simplemente el licenciado ha sido un artífice más de Felipe Calderón. Entonces, yo creo que Andrés Manuel está esperando darle ese golpe a Felipe Calderón en donde se dice que simplemente era el intermediario García Luna, que él no era el operador material e intelectual. Él espera que quien recibía dinero del cártel de Sinaloa era Felipe Calderón a través de García Luna. Por eso es interesante, Andrés Manuel está diciendo ¿por qué tanta premura en el juicio de García Luna en Estados Unidos? Porque eso va a ir hasta octubre. Entonces, es interesante este juego político en el cual, también hay que decirlo, aquí no ha caído nadie de todos. Sabemos que hemos vivido en muchos estados, estados coludidos o narcoestados, presidencias municipales coludidas con el narco o narcomunicipios, y que en este país no ha caído absolutamente nadie. Sí, la grillotina hizo una exposición, abrió un catálogo, Rolando, de espanto. Dice, desde presidentes de la república, jefes de narcoestados, narco gobernadores, narco senadores, narco diputados federales, narco diputados locales, narco regidores, narco presidentes, metidos en todo, y la gente aplaudiendo, y ellos presumiendo. Un día antes, yo aquí, dices tú, no creo en las coincidencias, yo comparto ese sentir contigo. Un día antes, en su programa Jesús Levos, alguien empezó a tocarle el tema, y lo torearon, le tocaron el tema de la corrupción, y se soltó un poquito, pero cuando ya se calentó, dice, por ejemplo, mi tierra. Si yo les contara, si yo les dijera, no, no me alcanza, tengo que dedicarle un programa. Y entonces ya dice, ofrezco, ofrezco hacer un programa y narrarles de las fortunas de los presidentes de la piedad. Y a mí me llamó mucho la atención, y me da mucho gusto, porque, de los 48 años de reportero que llevo, son temas de los que me he ocupado bastante, de cómo la piedad, el presupuesto municipal, no alcanza para obras, pero sí alcanza para enriquecer a unos cuantos. Entonces, a mí me va a llamar mucho la atención, estoy ávido de escuchar a Jesús, a ver qué datos trae. ¿Y lo puede hacer aquí? Hay que invitarlo. Ah, no, 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 encantado. O con nosotros, y que utilice esta plataforma. Y que de aquí lo distribuya, haga su... Pero, si él gusta, le vamos a comentar, le vamos a comentar para... ...nacional, ¿no? Si le interesa esta plataforma, para poder expresar sus ideas. Que no es poca cosa Infometrópolis, pero, bueno, allá, pues, son otras cosas, pero esto es periodismo de arrancho. Esto es periodismo de arrancho. Lo digo porque yo creo que la información de Jesús es muy importante a nivel nacional. Pero aquí. Pero aquí no creo que permita, por eso quiero ofrecer esta plataforma, porque él de por sí ya es una plataforma a nivel nacional, pero en lo local impactaría, muy importante, si fuese a través de esta plataforma, ¿no? Bueno, ahí está una invitación que seguramente lo va a estar viendo o lo va a ver y si no se lo hacemos saber. Sí. Entonces, este entramado de la presentación del fiscal de hierro, ¿cómo? El fiscal imperial. El fiscal imperial, el licenciado, tiene que ver mucho con Andrés Manuel, ya está sabido de estos temas, ¿sobre qué...? En el libro Jesús Lemos narra una trama desde los años setenta, cómo Alejandro Jerez Manero ya iba atendiendo redes de amistad con muchos actores políticos, jóvenes unos en ese tiempo, Andrés Manuel es uno de ellos, dice, ellos se conocen incluso desde los años setenta, y dice que Jerez Manero hizo una incursión en política y un empoderamiento usando una estrategia muy burda y muy común ya, muy vulgar de gente con dinero que llega y aporta a una campaña, pero aporta como inversión. No dice, coincido contigo, no, te doy a ti, le doy a aquel, le doy al otro, y el que quede me va a hacer que me reponga de lo de todos y poquito más, o mucho más. Entonces, son mercenarios de la política, son mercenarios del poder, es gente que vende sus habilidades o que presta su riqueza para determinados proyectos o propósitos políticos, sean o no de su agrado, sean o no los adecuados para la sociedad. Lo que menos les importa a gente como esa, o como al fascista ese de Carlos Salazar, que acaba de declararlo, donde dice lo que menos nos importa es la opinión de todos. No, nos importa ganar, nos importa destruir, nos importa imponer un criterio, una frase, y convertirla en mandato, Andrés Manuel es un peligro para México. Entonces, pega la gente simple, por llamarlo de alguna manera, algunos tontos y otros idiotas, bueno, los idiotas se aprovechan para estar metiendo y haciendo crecer una mentira. Los tontos se lo creen y los candorosos caen en la mentira también. Sí, desde luego, son temas muy interesantes y que no pudiésemos terminar y a raíz de todo esto, es innegable, hemos estado haciendo un análisis muy interesante en el cual esta presentación de candidatos o precandidatos de Morena que ahora en turno fue en Saltillo, ¿dónde fue? Sí, fue en Saltillo, ¿verdad? Creo que fue en Saltillo la presentación ahora de los presidenciables de Morena y que desde mi opinión particular y personal estoy seguro que de ahí va a salir el próximo presidente de la República. Está sabido y he visto a través de varios noticieros de varias líneas editoriales que incluso no están con Andrés Manuel López Obrador y que se han distinguido por ello que prácticamente ya dan por finalizada la oposición o más bien desarmada desarticulada o sin fuerza o así exactamente simplemente nada más en un tintero está en un trámite pero que la elección del 2024 si las cosas siguen seguramente el candidato oficial de Andrés Manuel López Obrador será quien gane la presidencia de la República porque es innegable el avance de los resultados de la elección pasada un presidente de la República con un 70% de aprobación y que hoy en día será más difícil obtener la candidatura en Morena que ganar la elección constitucional del 2024 y a raíz de esto ha salido otro grupo político que ahora se llama Frente Cívico Nacional en el cual está participando Emilio Álvarez y Casa que es un intelectual ya debo de decirlo que si tenga intenciones en verdad por México es diferente pero que es otro grupo más opositor así como si por México que encabeza Claudia X González un empresario o va por México esta coalición PAMPRI PRD en el cual siguen surgiendo coaliciones siguen surgiendo grupos antagónicos a Andrés Manuel López Obrador y que en verdad es un tema que es simplemente de forma y no de fondo sus discursos siguen siendo equivocados siguen siendo sin tener eco en el gran conglomerado de electores pobres que siguen enseñando muestras de aplicar políticas públicas en beneficios de los más ricos y que simplemente atienden a intereses particulares que se han llenado de dinero en este país y que simplemente representan esos grupos muy lejos de estar apoyando a las mayorías a las grandes mayorías que viven en extrema pobreza y que aparecen más grupos y que aparecen otros articuladores y que aparecen nuevos nombres pero en el fondo no aparece nada nuevo los partidos políticos disfrazados de movimientos no quieren dejar de ser actores políticos que cabecen movimientos sin hacer la apertura a académicos a activistas sociales a personas que hayan hecho algo en pro de este país entonces vemos que que Morena se está apianzando se está solidificando y que el candidato a la presidencia de Morena prácticamente saldrá de estos tres hay algunos más que agregan a Monreal pero desde mi perspectiva está entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard y más abajo un poco también el secretario de Gobernación pero sin duda este panorama político que ya ha iniciado en el país tiene sus ecos tiene sus bemoles tiene sus asegures y que es interesante de analizar quién puede ser la oposición porque Dante Delgado ya dijo yo no voy húndanse ustedes al menos yo estoy gobernando Nuevo León estoy gobernando Jalisco la ciudad de Monterrey la ciudad de Guadalajara y entonces ahí es donde van estos temas no no queda otra la oposición no ha sabido articular primero una narrativa un mensaje que permee en la sociedad hartaron los partidos tradicionales hartaron a México hartaron a los mexicanos nos probaron todas sus capacidades es verdad hay gente virtuosa en ellos todavía hay gente muy virtuosa pero que no la van a dejar operar porque quien se mueve con valores románticos en la política inmediatamente lo bloquea que es perseguir un valor romántico simplemente aplicar el programa que estipula la constitución política mexicana y todos los grupos que operan ahí son grupos de interés son grupos de dominio son grupos de poder no son grupos de gobernabilidad o de servicio a la comunidad o gente sensible ante las necesidades comunitarias o que diga tenemos que impulsar un desarrollo equitativo para todos por eso importa saben que entre menos repartan más les queda y el papel de un gobierno como el que está plasmado en la constitución política mexicana es un es un gobierno equilibrante es el gobierno mediador el que no deja que nadie se dispare ni a la riqueza ni a la pobreza claro que si puede haber alguien que que legítimamente genera riqueza está muy bien que bueno pero no a costillas de los demás volvemos a la frase que ganan el pan con el sudor de su frente no con el sudor del del frente aquí nadie tendríamos derecho a criticar a quien genera una riqueza legítima bien habida comprobable pero cuando la riqueza es producto de malvasaciones de dinero público de favoritismo de tráfico de influencias como se suele pasar muchas empresas aquí aquí la piada abunda en los ejemplos empresas que metidas al catálogo de de presupuestos de de apoyos de programas de fondos perdidos les entregan dinero les entregan dinero les entregan dinero nunca revuelven un centavo nunca lo regresan todo se queda perdido y ellos creciendo acrecentando su su fortuna hoy leía en algún medio nacional que México está rebasando su capacidad de de contribuciones México ya está por las expectativas más altas y es interesante analizar porque Belousarán que es uno de los que está integrando este este frente nacional democrático que le llamaron en el cual si es el frente nacional democrático no me quiero equivocar si así se llamó permítanme un segundito el frente democrático nacional fue el que fundamos nosotros así es ese es el que el que se hizo para el 1928 frente cívico nacional frente cívico nacional frente cívico nacional ya está la sabiatriz para que se ha de andar metida ahí ahí está exactamente ahí está frente cívico nacional en el cual yo escuchaba y es un análisis creo que interesante me gusta que podamos los números no mienten los números indican y dicen que el país va en un retroceso hay varios indicadores importantes en el cual ahora el banco de México subió la tasa de interés porque la inflación está por los si es efectivamente la inflación está por los pero perteneciendo a un mundo global México está por arriba en la inflación de otros países si está alta la inflación pero en una economía global en un mundo capitalista como este país pertenece a un neoliberalismo aunque Andrés Manuel diga que no si es cierto hay que decir la fría estamos en el sistema económico mundial estamos en el sistema económico mundial hay libre mercado hay hay movimientos bursátiles hay hay este el intercambio es mucho de valores exactamente estamos en un mundo globalizado si hay una inflación importante pero yo escuchaba Bloomberg que es una de las medidoras que dice no va México no está en una catástrofe económica porque ahora hay que empezar a hablar de números y poder entender a ver verdaderamente las políticas públicas en materia económica o o en este nuevo modelo que está tratando de diseñarse y lo estoy hablando con toda honestidad sin ser morenista hablando como es está arriba la la inflación está está muy alta pero en comparación a los otros países el precio de la gasolina todo mundo porque viene la inauguración de dos bocas mañana la refinería y ya va a bajar la gasolina y yo vi un comentario de usted muy interesante que me llamó a ver espérame en Estados Unidos está tres veces mayor el precio de la gasolina y en otros países hasta pues España en España ya anda sobre 50 pesos el litro exactamente entonces entender esto y decir a ver si está a cara la gasolina en nuestro país y lo que es esta política que está implementando es que no ha disparado aún más la inflación al aumento del precio de gasolinas entonces la política yo creo que si hubiésemos estado con los gobiernos anteriores esto fue un verdadero caos fue un problema la inflación y el precio de la gasolina por arriba y el tipo de cambio en realidad Andrés Manuel ha sostenido un tipo de cambio importante la economía tiene viabilidad hemos estado viendo números sobre inversiones sobre exportaciones económicas que no me gustan yo no soy un capitalista no estoy a favor de una economía global como esta y que por lo menos dice indicadores dentro de este modelo económico que son aceptados que sus políticas han sido interesantes y que ¿por qué lo digo? porque este frente cívico nacional dice que el país va en declive en donde hay un presidencialismo totalitario y en el cual ¿cuál es? sigue siendo equivocado el argumento de esta oposición clásica partidaria que ha llevado al país a espectros insostenibles de corrupción de desigualdad de favoritismo de autoritarismo en fin es interesante lo que está pasando en un discurso desgastado y creo que fuera del lugar de las oposiciones llámese si por México va por México o frente cívico nacional es paradójico es paradójico que partidos totalmente opuestos que postulan modelos de de país contrarios se aglutinen en un ente ¿por qué? porque acabaron con su capital político o porque la sociedad los rebasó la sociedad los hizo a un lado ¿qué proyecto de nación podría ofrecer esa amalgama PRI PAN PRD cuando su plataforma de principios sus postulados programáticos son totalmente opuestos bueno yo creo que antes si era una relación que son muy parecidos aunque aunque dijera en su fundación tal vez hoy en día no 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 sí pero no tienen vergüenza es el cinismo de que están generando el fenómeno de la luz fuerzas contrarias se atraen la verdad es que resultaron que son igual no son contrarios son igual son lo mismo representan lo mismo estuvimos viviendo una farsa política disfrazada de democracia una democracia dirigida una democracia en que el PAN decía que era opuesto al PRI pero muchos panistas ocupaban cargos públicos disfrazados de PRI entonces el esquema el esquema de de ser un farsante en la política sirviendo un gobierno con el cual no tienes nada en común y participando en actos que lo único que hacen es revolverte el estómago por tus principios así sean deleznables esos principios pero son esos principios ahora se juntan y ahora se ponen de acuerdo y dicen que son la solución para los problemas del país ellos crearon la problemática que está viviendo México incluso los problemas actuales del país aunque le digan a Andrés Manuel hoy hace cuatro años dijiste que tú lo ibas a resolver o sea está Fox que iba a resolver Chiapas en 15 minutos una estupidez tras otra cometió ahí está lo del Fobaproa que según él lo iba a resolver yo recuerdo Cuauhtémoc Cárdenas en uno de los debates como candidatos en el 2000 dice tenemos que abrir el Fobaproa y Andrés Manuel López Obrador coge un disco compacto y dice aquí traigo la llave y traigo todos los datos entrando inmediatamente se ha de haber tragado el disco si es que traía algún dato ahí porque él está metido en el Fobaproa él y su familia ahí hubo intereses aunque no esté directamente no, no, no son servidumbre de los sinvergüenzas que se enriquecieron con todo eso los dueños incluso de Ernesto Zedillo porque Ernesto Zedillo es un lacayo de los intereses entonces no iban a soltar no quieren soltar no quieren que haya una rebelión y que la gente diga no pagamos un solo centavo más del Fobaproa ¿qué pasaría si no se vuelve a pagar el Fobaproa? yo pienso que no nos pasa nada con el país que sentaríamos un precedente quien sabe que ante la banca internacional pues la banca internacional debería sentar precedentes de que le sirve a este país Evo Morales así le hizo Evo Morales cuando llegó a la presidencia se dio cuenta que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Nacional operaban desde su banco fraudulentamente claro tenía la oficina y dijo a ver perdón ¿a dónde llegué? dijo no es que usted aquí no es nadie a ver como que yo no soy nadie si yo soy el presidente de la república ustedes aquí no son nadie lárguense cambió la política lárguense por eso dio los resultados y ha sido el presidente desde mi punto de vista particular más emblemático de las izquierdas en América Latina Evo Morales por el indigenismo por cómo reivindicó sus bienes nacionales a favor de su pueblo cómo eliminó la pobreza extrema en fin es algo mucho más con todo respeto lo voy a decir mucho más que Hugo Hugo Chávez mucho más que Maduro es que seguir porque tenemos una sintomatía y unas características muy y le dieron golpe de estado a Bolivia por supuesto que sí entonces es interesante ver los sinvergüenzas me perdonan estos temas que se deben de retomar y ahora cuál es el gran reto volviendo a mi tema el gran reto ahora es escuchar las propuestas de estos candidatos que de nuevo tienen para poder encauzar un movimiento medianamente representativo popular como ha sido el de Andrés Manuel yo lo he dicho no estoy a favor ni es de izquierda ni comulgo con todas las decisiones de Andrés Manuel en el cual ahora poder entender que es un proyecto que tendrá una continuidad en esta inercia pero que no va a vivir simplemente de los resultados de este otro gobierno quiero escucharlos y decir a ver creo que este es el proyecto de nación que queremos en esto en esto en esto en esto en esto en esto quiero escucharlos no los he escuchado los medios de comunicación simplemente dan el dato la información pero no hacen un análisis de fondo ellos no han ocupado otras plataformas sería interesante saber y decir qué es lo que viene para que puedan entender y hacer un posicionamiento y una distinción entre ellos porque de ahí va a salir el próximo presidente de la república yo estoy interesado en saber qué discursos o qué nuevas ideas puedan tener nos guste o no les gusta a quien no les guste el próximo presidente de la república vendrá de esos tres personajes claro claro bueno pues este se auto destapó en esta campaña para este frente cívico nacional que mencionas Santiago cree él él quiere ser candidato él dice que tiene con que ser presidente de la república cuando que se ha dejado mucho que desea en su paso por el instituto electoral como diputado federal como senador pues se ha prestado a un montón ahí también de negociaciones no muy claras en las que juegan a la democracia entonces te reconozco el hijo de la madrid ese grupo político yo creo que está levantando la mano el hijo de miguel de la madrid está levantando la mano Santiago cree está levantando la mano otra vez Emilio Álvarez y casa incluso algunos candidataban a Lorenzo Córdoba que dijo que actualmente no iba a dejar el instituto neoliberal no la va a dejar hay que correr al lóndigo bueno vamos a mandar algunos saluditos de gente que se está poniendo en contacto con nosotros y que lo agradecemos Chela Ochoa muchísimas gracias linda noche el audio no se escucha bien esperemos que ya haya mejorado Benjamín Águila Chávez ánimo adelante muchísimas gracias Benanxi Prado le mandamos un saludo que está viendo el programa Gerardo Chabam Barrera también está viendo el programa a Diana Tafoya un abrazo muchas gracias por estar viendo el programa a Jesús Francisco le dice a Cázares que siempre nos ven yo no sé si tengamos alguien más que nos siga como él Persefone en Hades bueno sigue hay más Persefone en Hades buenas noches caballeros María Alvarado que está viendo el programa temas apasionantes me encanta su programa de Persefone en Hades muchísimas gracias por su comentario Cristian Rolando espero tener algún día tu capacidad de análisis gracias por tan interesante pues muchas gracias Cristian aquí hacemos lo que se puede Amancio saludos saludos a Amancio que también nos hace el favor de vernos siempre saludos Marco y Rolando y si les gusta el programa compártanlo por favor esperemos que Fernando Chaval setenta y cinco por ciento aumento aumento de bandico a tasa de interés siete punto cinco por ciento actual siete setenta y cinco Cristian Eduardo Núñez Molina pero actualmente se vive algo parecido a la falsa democracia que mencionan muchos que no son morenistas están en cargos públicos en cargos públicos aquí no me salieron en cargos públicos del gobierno morenista basta con mirar a los secretarios de estatales Elías Barrera de Carlos Piña por mencionar un par por cosas así existen dos comités estatales estoy de acuerdo contigo totalmente y lo hemos señalado acá que el gobierno de Ramírez Bedoya tiene de izquierda lo que yo tengo de japonés o lo que yo tengo de australiano o yo de astronauta es correcto saludos Jorge Orozco gracias Jorge nos está viendo allá desde Phoenix Arizona muchísimas gracias por estar con nosotros nos regaló la botella aquella rica no estará tan bueno se nos hizo pero de lo que hay se nos hizo costumbre claro no 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 si Bianca gracias Bianca Aviña por estar también en en sintonía bueno hoy fue cumpleaños de 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 Roberto Arellano nuestro compañero y bueno él es el director prácticamente él es el director nos permite usar los micrófonos de Infometrópolis así es así es aprovechamos que se fue a festejar su cumpleaños anda fuera de de la ciudad pero le mandamos un fuerte donde quiera que se encuentre claro un gran abrazo de manteles largos por ahí anda festejando su cumpleaños le mandamos un fuerte abrazo y un reconocimiento gracias ¿qué más tenemos para mañana mañana cumpleaños Daniel Ramos el doctor Daniel Ramos amigo de muchos de nosotros un abrazo a Daniel Ramos desde luego un gran médico también aquí local muy sensible a la pues al dolor humano a la enfermedad muy disponible también para para que y muy socorrido siempre tiene ahí lleno por su comprensión y que no es encajoso en sus en sus cuestiones monetarias entonces sí por supuesto es gente de bien gente bueno 53 muertos en un trailer 53 21 25 de ellos mexicanos todos lo decías tú hace rato muy bien todas vidas humanas intentando llegar a a conseguir a conquistar el sueño americano esa es una verdad innegable y que es algo interesante estos fenómenos migratorios como derecho humano recordemos que dentro del pacto internacional de derechos civiles y políticos el derecho a la migración es un derecho humano dice que todas las personas tienen el derecho de establecerse o de circular por el país que quieran eso no es cierto en la práctica verdad ni México que ha asignado este tratado y que es un estado adherente aplica estas políticas de estos pactos internacionales si es cierto somos una fronterota de Estados Unidos aunque le duela aunque no lo admitamos hacemos la frontera como lo dijeron los medios cubanos en su visita de Andrés Manuel muy puntualmente que comparto con él hacemos la labor de guardia pues es cierto que tenemos al poder al país más poderoso en el norte económica militarmente pues por supuesto que vamos a seguir por cuestiones de supervivencia nada más y por lógica seguir mucho de las políticas internacionales que ellos tienen entonces pero también este país en el cual debo de decirlo y a lo mejor muchos no me lo creerán pero es el padre de las libertades la constitución liberal más anija en la historia de la humanidad es la constitución de 1776 de Virginia en el cual plasma derechos hoy en estos días la corte de Estados Unidos echó atrás el derecho de las mujeres a abortar que había sido plasmado o se había sido reconocido a nivel constitucional desde 1973 y la corte echó hacia atrás este derecho y se lava las manos recordemos que es una corte totalmente más conservadora no totalmente sino en su mayoría conservadora y deja a las potestades de los estados poder regular esta materia de acuerdo a su visión de acuerdo a sus intereses a cada uno de los estados que integran la unión americana es un golpe a los derechos de las mujeres y que no podemos plasmar intereses religiosos y políticos en el mundo en el mundo en el bien jurídico temporal que es el que vivimos aquí aquí recuerden que los poderes políticos son para la tierra y que nuestras visiones de creencias y religiosas no pueden ser consideradas en temas de derechos que son tangibles que son paspables que son materiales y en los cuales hoy Joe Biden hace una declaración que dice que esto crea mucha incertidumbre en su país en cuanto a derechos entonces es un tema interesante porque acá me digo aunque la corte ha dicho que el aborto antes de las 12 semanas es constitucional no debe de ser castigada la mujer que induscar su aborto hay muchos estados de la república que todavía siguen triplicando este delito y que hay muchas personas que siguen la muestra bastante botón Michoacán es uno de ellos Guanajuato es de ellos Jalisco es de esos que la corte ha dicho que no que todavía no se reconoce vida después antes de las 12 semanas Estados Unidos y a mí me interesa mucho por saber qué va a pasar cuál es ese razonamiento que pueda seguir la corte mexicana porque todos estos derechos nosotros como mexicanos acá no hemos creado muchas cosas interesantes más que el amparo el amparo como medio de control constitucional México ha sido puta de lanza en ello pero en realidad es que hemos seguido las inercias de constituciones anteriores de derechos anteriores replicando los avances simplemente lo vamos adaptando a nuestros textos legales entonces a mí me preocupa mucho que se trate de tomar en consideración lo que se ha establecido y el criterio adoptado por la corte de Estados Unidos para eliminar el derecho de la mujer a nivel constitucional es muy interesante lo que está sucediendo y hay que por mucho recordemos que la despenalización del uso de la marihuana con fines lúdicos se dice en Estados Unidos acá en Colombia y Colombia se va adoptando poco entonces resulta más fácil para cualquier ciudadano ir a una armería comprar un AK-47 un AR-15 no sé de las que marcas que calibres es mucho más que comprar una ametralladora que un aborto eso ejemplifica más para poder entender cuáles son los elementos del Estado recordemos que el Estado yo lo he dicho Andrés Manuel no hace una reforma no es una 4T porque no reforma nada más que al gobierno el gobierno es un elemento del Estado verdad es población es gobierno es ley es territorio y el bien jurídico temporal y aquí es lo que estamos hablando perfectamente como ellos se espantan más por cuestiones de pensamientos y convicciones religiosas que preocupados por el bien jurídico temporal moralina ni siquiera es moral es moralina sí porque la moral es diferente entonces aquí es un claro ejemplo que les preocupa más poder establecer en cuestiones legales sus creencias religiosas que verdaderos problemas que están afectando la vida en el bien jurídico temporal como es la venta discriminada de armas y que están matando a miles y miles de personas en Estados Unidos mueren más personas por armas de fuego que en México y son temas muy interesantes lo que está sucediendo y que pudiese hablar temas muy interesantes que he hablado con Damon Bullock en estos días que he tenido clases con él y bueno nada más para que vean cómo es su moral de Estados Unidos nada más ejemplificando algo Estados Unidos por año por estudiante gasta 10 mil pesos por persona privada de su libertad gasta 24 mil dólares interesante interesante estos temas de Estados Unidos que hay que decir que sí son padres de las libertades pusieron un ejemplo de una revolución a nivel mundial porque fue antes la revolución de las 13 colonias antes que la la revolución francesa sin embargo esa doble moral estadounidense y la white supremacy a través de su sistema hace muchas cosas muy interesantes que debemos decir Chela Ochoa saludos desde Tanuato su más ferviente admiradora saludos Chela gracias le mandamos un fuerte abrazo gracias por estar viendo el programa mañana Rolando bueno junto con la la cuestión de los 43 de los 53 muertos en Texas en el estado vecino hacia el sur en Tamaulipas asesinaron a otro reportero más a Antonio Cruz un reportero local y bueno pues ha sido también motivo de de comentario en todo el país no dejan de morir reporteros no dejan de morir activistas sociales en este país gobiernos quienes estén no se ha garantizado si alguna alguna vez yo comenté que señalas a un ampón a alguien que le arrebató a alguien a alguien que le arrebató la vida a otro y le dices asesino y el tipo se enoja y va y que te quiera matar porque porque lo ofendiste porque le hiciste la verdad entonces que sensibles bueno esto es lo que estamos viviendo en nuestro país mañana Rolando dos bocas va a hacer que se abran muchas bocas va a recibir muchas mentadas va a recibir por miles va a recibir miles también de Alag y nada más van a ser dos bocas para todo lo que viene es una refinería construida en lo que va de este sexenio a mi me parece que tiene comparativamente un avance muy superior al de la barda que dejó Calderón una barda que a todas luces fue un atraco a la nación un engaño y un robo un hurto igual que la estela de Puz la estela de Luz reforma una porquería también ahí que según ellos obras emblemáticas sí obras emblemáticas de la corrupción la estela de la corrupción de regímenes sí que sirvieron para mandarlos al basurero de la historia entonces mañana echa a andar el presidente de la república dos bocas hay algunos gentes que dicen nomás va a inaugurar las oficinas administrativas yo lo dudo toda la parafernalia toda la infraestructura que han estado armando tiene una torre de 180 metros de altura una torre en la que van a poner hay unas creo que son los quemadores o algo para lanzarlos a muy muy gran altura y el desarrollo tecnológico que tiene es también ya de lo más avanzado del mundo se hace esto en un contexto en el que Alemania por ejemplo está empezando a tumbar sus bosques para quemarlos y convertirlos en combustible para sus productoras de electricidad Rusia le cortó el suministro de gas porque no quedaron no salieron de acuerdo Rusia dice te sigo vendiendo gas pero me vas a pagar en rubros y Alemania muy obediente con la OTAN alineada con Estados Unidos no yo te pago en euros dice no ahí hay un banco en el que puedes ir compras dos rubros y me pagas en rubros pues no te voy a cortar el suministro de gas no lo creyeron les cortó el suministro de gas y ahí andan ahorita van a empezar a quemar hasta las llantas viejas para producir electricidad y cargar sus autos eléctricos que paradójico que paradójico que tremendo que evolución que en que estamos pensando los seres humanos ahí es donde vemos la la dimensión humana la codicia la falta de empatía la inteligencia de verdad somos seres humanos pensantes inteligentes somos empáticos de verdad es algo que tenemos que reflexionar pues bueno yo creo que ha sido un programa muy interesante y que dejamos de aburrir al auditorio con estos temas esperemos que les guste que hagan comentarios y de verdad si les gusta compartan hombre por ahí mándenle link o por ahí algo para que no para darnos a conocer ni por una cuestión aquí se trata de crear reflexión de crear un poquito de ideas y que haya un debate muy sano de lo que aquí se expresa y que a todos les pueda interesar porque es la única manera de que vamos a cambiar el país estoy convencido que simplemente con la conciencia despertando conciencias vamos a cambiar el país y eso es importante que nosotros nosotros desde nuestra trichera podamos hacer algo y lo que estamos haciendo aquí es con ese fin claro no nos mueve otro afán más que el comentar generar corrientes de opinión pero la decisión final el criterio final lo tiene cada uno por supuesto de acuerdo a los referentes informativos de acuerdo a la escala de valores pues muchísimas gracias no nos queda más que agradecer licenciado claro que sí buenas noches muchísimas gracias nos vemos el próximo jueves aquí por infometrópolis reflexionando con una taza de café mezcal vino o lo que sea buenas noches buenas noches